A las orillas del río Rima, nació el Sporting Cristal Campeón Desde Amancares subió a la cima, con la celeste en el corazón Es el equipo de abajo el puente, el gran ejemplo para el Perú Y a mucho orgullo yo soy celeste, salud campeones Cristal Salud Y a mucho orgullo yo soy celeste, salud campeones Cristal Salud Yo soy del Sporting Cristal del Perú, somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar, sube la celeste y arriba Perú Yo soy del Sporting Cristal del Perú, somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar, sube la celeste y arriba Perú A las orillas del río Rima, nació el Sporting Cristal Campeón Desde Amancares subió a la cima, con la celeste en el corazón Es el equipo de abajo el puente, el gran ejemplo para el Perú Y a mucho orgullo yo soy celeste, salud campeones Cristal Salud Y a mucho orgullo yo soy celeste, salud campeones Cristal Salud Yo soy del Sporting Cristal del Perú, somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar, sube la celeste y arriba Perú